Y Miguelito, quiero pedir un fuerte aplauso para este señor referente número uno de la República Oriental de Uruguay. Yo vengo del corazón, llamame. Maestro, puede hacer algo de... Miguelito, puede así llamar. Inspirado al Creador, mujer amarga el segundo que le encargó, el que se dejará creer. Y que hermosa va a quedar, que te guste para escoger, que a mí no vuelve a estar igual, se envejece una mujer. Y que hermosa va a quedar, que a mí no vuelve a quedar, que a mí no vuelve a quedar. Y que hermosa va a estar, que el maldito tiene mejor que el que 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 fue que fue que fue. De la costillera de la novia Hizo diosa nada Y le he regalado un hombre Un huesito para rodar Que sabroso tiene frío Y a rifarse un hombre Que rígale si me muestra Cuando salga quiere Que cree que cree que fue que fue Cuando salga quiere Menos que cree que fue que fue Cuando salga quiere Ahora le vemos Que los saurons son diferentes Ah, ¿segú? ¡Ah! ¡Saluda! ¡Credita! ¡Credita! ¡Muchas! ¡Aunos queridos amigos! ¡Venga! ¡Aunos! ¡Aunos queridos amigos! a su vida para ti y el hecho de reves en su nombre porque el luchano no se ve con su piel porque el luchano no se ve para su vida para ti el suyo se la cuide y el se quise quieta la mega de la porque el luchano no se ve a su vida para ti porque el género no va a ser que la cuesta no puede perder porque el luchano no se ve a su vida para ti Cuando la tarde era ni de estar reacera sobre amor ¡¡Viene a cape! ¡Ay mamita! ¡Uy, dame un fuerte abrazo! ¡Bien, dame un fuerte abrazo! ¡Muy bienito! ¡Aca vamos! ¡Cuánto me vas a hacer mirar!